por acudir a las convocatorias que hacemos desde el equipo de gobierno, desde las distintas delegaciones. Yo, particularmente, como delegado de Medio Ambiente, voy a hablar de un grave problema que tenemos en algunas zonas de nuestra ciudad, un problema que no hemos encontrado y que tenemos que buscarle soluciones, porque la verdad que hay cierto malestar entre muchos ciudadanos de nuestro pueblo por esta situación que estoy comentando. Me estoy refiriendo a las colonias felinas, una colonia de gatos, como dice la palabra, que está amparada por la ley de bienestar animal, una ley de bienestar animal que se aprobó en marzo de 2023 y que no solamente permite las colonias felinas y las potencias, sino que hace responsable de ellas al ayuntamiento. O sea, que el ayuntamiento es el responsable de esas colonias felinas. Cada una de esas colonias, y en arco tenemos 52 colonias, que se dice pronto, 52, cada una de ellas tiene un cuidador o cuidadora, que es una persona que está encargada del cuidado de la colonia, de alimentar a los animales y de, bueno, pues todo lo relacionado con ellas, ¿no? Lo que en un principio podría parecer una cosa simpática, una cosa bonita, pues la verdad es que se está convirtiendo en un grave problema. Y tenemos la obligación de buscarle solución. Si tenemos la obligación de cumplir la ley de bienestar animal y ayudar en todo lo que podemos a las asociaciones que se encargan de cuidar a estos animales, a las cuales les quiero agradecer, de verdad, por el gran trabajo que hacen, por el entusiasmo que ponen con los animales, por la protección que les dan. Tenemos que agradecerles su trabajo, pero al mismo tiempo que tenemos que cumplir la ley, tenemos también que cumplir con el resto de ciudadanos y tenemos que intentar solucionar los problemas y los conflictos que surgen con estas colonias que hay en nuestra localidad, ¿no? La verdad es que hemos detectado el problema, nos lo trasladan los vecinos y no porque el de IU vaya y diga el problema que hay, si nosotros ya lo sabemos. Yo he mantenido reuniones con los vecinos que ayer estuvieron con él y los he atendido y les he dicho que tienen razón, que estamos buscando soluciones para ver cómo podemos erradicar esos problemas. Al mismo tiempo que cumplimos la ley, tenemos que cumplir también con el resto de vecinos y tenemos que solucionar los conflictos que están surgiendo. Pero repito, no porque lo diga el de IU, no es por eso, porque están detectados los problemas y estamos buscando soluciones. Las soluciones no se consiguen de la noche a la mañana, las soluciones hay que madurarlas, las soluciones hay que consensuarlas y las soluciones tienen que venir de una manera razonada y de una manera definitiva. Y ahí estamos, buscando esas soluciones, como digo. Es cierto que hay colonias en determinadas zonas donde tenemos que intentar, tenemos que intentar y habrá que hacerlo, cambiarla de sitio, reubicarla, porque no puede estar una colonia con gatos al lado del parque de unos niños. Y eso es así. ¿Por qué? Pues porque causan muchos problemas. Que si pulgas, que si garrapatas, que si excrementos, que si olores, que si de todo. Entonces, yo creo que tenemos que intentar, como digo, de una manera razonada, de una manera responsable, sentarnos y buscar las soluciones. Ya estamos hablando de convocar para la semana que viene, lo más tardar, una reunión con las distintas asociaciones, exponerles los problemas que sabemos que están ahí y que queremos que ellas también participen y que ellas también aporten soluciones. Y creo que con esa buena voluntad que tenemos todos de solucionar los problemas, tanto de las asociaciones como de los vecinos, podemos llegar a buen puerto. Pero repito, no porque I.U. lo diga, sino porque el problema está detectado. El problema, se están buscando soluciones y vamos a aplicarlas para que todo el mundo esté contento en la medida de lo posible. Es verdad que los gatos están produciendo muchos problemas, como he dicho. Se suben en los coches, arañan los coches, puede ser motivo de enfermedades y todo eso lo comprendo. Pero también les digo a los ciudadanos que la ley está ahí, que la ley hace a los ayuntamientos responsables de esas colonias. Y menos mal que están estas asociaciones que ayudan al ayuntamiento para esa situación. Nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos con ellas. Le hemos hecho los carteles, los carnets de alimentadoras para que estén perfectamente autorizadas a darle comida. Hemos reservado un dinero en el presupuesto para empezar a esterilizar a las hembras. En fin, que por nuestra parte, todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Pero también estamos comprendiendo el grave trastorno, el grave problema que supone para muchos ciudadanos que ven cómo los gatos invaden zonas donde no deberían de estar. También quiero decir que hay ciudadanos, muchos ciudadanos, que colaboran en que esto vaya mal. ¿Por qué? Pues porque ponen comida, le dan de comer a los animales que no tienen que hacerlo. Las cuidadoras son las únicas que pueden dar de comer a los gatos, con un alimento específico. Pero no lo que cualquier vecino, cualquier vecina que le sobra comida de su almuerzo, pues vaya allí a la colonia y le echa a los gatos la comida que quieran. Bueno, pues esto provoca olores, esto provoca que aparezcan ratas, esto provoca que aparezcan pues todo tipo de insectos y todo tipo de animales. Entonces, le pido por favor al resto de vecinos de nuestra localidad que no tienen la autorización de vida para alimentar a los gatos que, bueno, que se abstengan de darles de comer. Que para eso están perfectamente atendidos por las cuidadoras y por las personas que se han hecho responsables de cada colonia. A las cuales, repito, les agradezco enormemente el trabajo que están haciendo porque si no sería un enorme problema para el ayuntamiento. Porque la ley dice que el ayuntamiento es responsable de todas esas situaciones. Repito, nos vamos a sentar, vamos a intentar reubicar aquellas colonias que no están en sitios adecuados y vamos a intentar solucionar los problemas, bueno, pues de una manera razonada, de una manera responsable. Pero, repito, no porque el de IU lo diga, porque el problema está detectado y el problema se va a solucionar. En otro orden de cosas, decía también ayer que el parque de la Plaza Vilén, pues no están en las mejores condiciones. Pues claro, eso ya lo sabemos nosotros. Yo he ido muchas veces al parque y veo en las condiciones en las que está. Pero es lo que nos hemos encontrado. Ese es el trabajo que había hecho el anterior equipo de gobierno. Nosotros ya estamos buscando soluciones y cuando le toque a ese parque, cuando llegue el momento de arreglar ese parque, como estamos arreglando otros, no podemos estar actuando en todos los sitios a la vez, pues le tocará el turno al parque de la Plaza Vilén. Pero, repito, le va a tocar no porque el de IU lo diga. Le va a tocar porque le va a tocar porque tenemos que mejorar nuestros parques. Es un compromiso de este equipo de gobierno. Pero no porque el de IU lo diga, porque hay que arreglarlo. Eso es algo. También tenía que decir el tema de las podas de los árboles. Pues claro, los árboles los hemos encontrado en la situación en la que se encuentran. Unos árboles altísimos. Y estamos viendo la manera de acceder a esas zonas con la maquinaria adecuada para poder podarlo y poder poner el parque en condiciones. Pero, repito, no porque el de IU lo diga, porque está detectado el problema y está prevista la solución. Y también decirle que, en cuanto a la escoba de plata que nos han concedido, le pido que no engañe a la población y que no mienta a la población. La escoba de plata no es por la limpieza viaria. A veces se lee las cosas que se hablan en pleno y se entera de lo que pasa en nuestro pueblo. La escoba de plata se ha dado al Ayuntamiento de Arco por la recogida de orgánica, la recogida de los residuos orgánicos, la implantación del quinto contenedor y la implantación del puerta a puerta en algunas zonas de nuestra localidad. No por la limpieza viaria, sino por la recogida de la orgánica y por la implantación del puerta a puerta. Que no mienta a los ciudadanos, que ha empezado hace poco y ya está engañando y ya está mintiendo a los ciudadanos, pues mal camino lleva si se va a dedicar a mentir y a engañar. La escoba de plata, hemos optado nosotros a ella porque creemos que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento y el esfuerzo que hace la empresa se merece ese reconocimiento. Hemos optado, nos hemos escrito y nos lo han concedido. Y hasta ahí orgulloso de ello. Si a él le molesta que Arco tenga ese reconocimiento, pues allá él. Pero repito, que no mienta y que no engañe a los ciudadanos de nuestro pueblo. Nada más y muchas gracias.